Estamos de regreso, más adelante, hashtag abriendo la conversación, seguimos recibiendo todos sus comentarios, pero vamos a hablar de teatro, se compran corazones, es la puesta en escena, y recibimos con mucho entusiasmo a Fabiola Campomanes y a Plutar Juárez. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Qué bonito título, pero ¿a dónde nos lleva? Pues bueno, el título, no, el título es así como se compran, ya sabes lo de los colchones, es más o menos en esa una. Es con ese tono. Sí, es una comedia. Ajá, ¿vas, vas, vas? No, 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 yo nomás sacoto tú. No, 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 vas, Plutarco, ándale, yo hoy no vengo tan platicadora. Mira, va un poco como decías, que es, si hay algo de tráfico de órganos, pero de una manera metafórica, porque es una farsa con tono de comedia, que trata de unos hermanos que tienen una tienda de escaleras, porque de hecho el subtítulo del título es ¿se compran corazones o escaleras viejas que venden? Y es este, y ellos atrás, uno de ellos atrás de esta tienda tiene una, una este, clandestinamente una tienda de corazones robados. Este chavo va y le arranca el corazón a las personas, los guarda ahí y luego tú llegas como cliente y si quieres cambiar tu corazón te lo cambia por otro y sientes como alguien más. Ajá. Esa es la premisa, o sea, a fin de cuentas, este, por ejemplo, Vince Miranda que acaba de llegar. Se integra con nosotros. Es este, es el poeta, es un poeta que de repente lo atracan en un puente y le roban el corazón y ese corazón se vuelve muy cotizado, porque mucha gente que ya no siente cómo sentía cuando era más joven o que nunca pudo sentir a su máximo, el corazón del poeta te hace ver el mundo de una manera distinta, de una manera más intensa, más profunda, más apasionada. De repente si tú estás muy lastimado y sientes que tu corazón ya no quiere sentir tanto, pues te agarras el de un político, ¿no? O el de un abogado, ¿no? Y entonces te vuelves más cívico. Entonces, este, esa es la premisa de la obra. Es una, es una, es una comedia, nos reímos de nosotros mismos y al final, como todas las buenas comedias, reflexionamos sobre, sobre cómo nos estamos relacionando y cómo estamos todos insatisfechos, siempre queriendo sentir como el otro, tener lo del otro. Y este, Fabiola y yo somos una, una pareja disfuncional, porque yo soy, ella es prostituta y yo soy su padrote. Y, y cómo se llama, y en esta historia ayudamos a, al poeta a recuperar su corazón. Yo creo que también, o sea, bueno, como, como dice Plutarco, para mí la obra es, es, es una comedia, pero es una comedia hermosa porque habla mucho acerca de las, de las, o sea, trae mucho mensaje. Es dura, es cruda en su momento, pero yo creo que justo la comedia hace que libere uno lo que, lo que de pronto te puede caer el 20, de, de, de ciertos cuestionamientos, porque yo creo que los personajes cuestionan mucho al espectador. Te digo, yo creo que si trata, tiene mucho que ver con la insatisfacción humana y con, y con las emociones, ¿no? Con las emociones, y, y bueno, mi personaje es el único personaje que no, no tiene ningún interés en cambiarse el corazón. No quiere. No, no quiere, no quiere cambiar de vida, no quiere, no le interesa. Yo creo que es de estos seres lastimados que, y que también ha aprendido, y a mí me encanta que sea la única que no quiere cambiarse el corazón. Que no quiere ser, sentir como alguien más, ni que ya, como que ya asumió, y eso creo que. Pues porque sea entumida también. Sí, bueno, exacto. Porque también se lo anestesió y por eso se lo quiere cambiar. Sí. Es que ya lo dice en alguna escena. Pero es, es, es una, es una, digamos, de que, de que conozcan la hermosa voz de Vince Miranda. Este, lo, lo más bonito de este, de este texto, y creo que Antonio Serrano, que es nuestro director, lo logra muy bien, es que todo esto que estamos contando es una anécdota que puede ser divertida, medio locochona, lo que sea, pero lo, el autor la utiliza, curiosamente, y se van a dar cuenta cuando la vayan a ver, cuando salgan con, con esta, con esta, con esta nostalgia y melancolía, es una carta de amor a su madre, a su madre muerta. Es, es muy curioso porque todo esto lo usa de pretexto simplemente porque pareciera que el autor lo que quiere es, es, como el personaje principal, cambiarse el corazón, ponerse el corazón de su madre porque le extraña muchísimo. Ay, eso es muy bonito. Y quiere volverla a sentir. Y eso es lo, eso es lo más bonito de la historia y es lo que al final la gente se lo lleva mucho porque siempre está como, como que no entiendes bien a dónde va, a dónde va y al final te das cuenta que todo esto era un pretexto para, para, para ver a un ser querido que perdimos, quisiéramos volver a sentirlo, ¿no? Adentro de nosotros. Y aquí realmente lo hacen en escena, se ponen el corazón de su mamá y para que él y su hermano vuelvan a sentir a la madre cerca. Entonces se vuelve una, una, una historia muy, dentro de todo este humor negro y tráfico de órganos y, y violento, etcétera, es una carta de amor a la madre del, del autor y eso se siente. Y eso lo, lo, lo rescató muy bien en la, en la puesta de escena Antonio Serrano y creo que, creo que es lo que, lo que hace que la gente salga muy contenta. Háblales de nuestro director, háblales de nuestro director. Antonio Serrano, Antonio Serrano es, eh, nació en la Ciudad de México. A ver, yo aquí veo dos cosas. Hay, hay personas a las que necesariamente me encantaría cambiarles el corazón porque le hacen mucho daño a la sociedad. Eso también lo vemos, ¿no? Que yo, aunque ellos no quisieran, yo quisiera cambiarles el corazón. Sí, bueno, yo creo que, que, que más que cambiarte el corazón, o sea, mi perspectiva muy personal es, eh, esta búsqueda que siempre tenemos, como bien decían de la insatisfacción, pero que buscamos las cosas afuera. Buscamos cambiarnos el corazón en lugar de cambiar nuestro corazón desde adentro. O sea, no quitárnoslo y ponernos otro, ¿no? Sino ese cambio que, que realmente empieza en uno, que realmente empieza adentro. Este, creo que, que, que también es una crítica, eh, además de, de toda la cuestión de la madre y todo, yo también lo veo como esa crítica, ¿no? Como, quiero lo que tú tienes para yo ser feliz, porque creo que eso que tú tienes a mí me va a hacer feliz. Y no necesariamente. Eso está tremendo, ¿no? Claro, no necesariamente es, es cierto, ¿no? Sí, pero, y aquí, aquí lo, la vuelta de tuerca que le da el autor a lo que tú decías de, eh, o sea, aquí a nadie llevan a que, a cambiarse el corazón. Ajá. Por ejemplo, mi personaje que es un personaje violento, eh, un personaje, eh, que tiene un corazón medio podrido, eh, curiosamente, él va a quererse cambiar el corazón. O sea, nadie, nadie lo lleva. O sea, aquí, aquí realmente, Por voluntad. Pareciera que la tesis es que, incluso la gente que tiene el corazón podrido o que hacen daño, es porque han, 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 han tomado ciertas decisiones en su vida, que, que llega un punto en que, en que ya es inevitable que actúen de cierta o tal manera, y algunos cuando cobran conciencia, que no le pasó, que no le pasó a Hitler, y no le pasó a gente realmente psicópata, pero a muchos realmente cuando cobran conciencia, les gustaría hacer las cosas de manera distinta, pero ya no pueden porque, a fin de cuentas, lo que eres es, son, es la suma de decisiones que has, que has tomado toda tu vida. De acuerdo. Claro que puedes cambiar, pero es, pero cuesta trabajo, porque realmente, como dice Vince, tienes que cambiar, tú, ese corazón. Desde adentro. Golpeado, lo tienes, lo tienes que, lo tienes que cambiar, no, no puedes, no puedes simplemente quitarte uno y ponerte el otro, porque así no funciona la vida. ¿Y en algún momento ustedes se han sentido con ganas de cambiar su corazón? No, eh. No. No, yo creo que, o sea, obviamente cuando, cuando, era más joven que la primera vez que te rompen el corazón, ¿no? Porque también hay una parte muy bonita en esta obra que dice, ¿para qué está el corazón? Para romperse. Entonces, cuando te rompen el corazón, pues sí hay, hay este sentimiento cuando estás sufriendo por amor, que te, que sientes hasta el dolor, ¿no? Sí, físico, ¿no? Que dices, que me encantaría tener una pastilla que me hiciera que no me doliera esto, que me hiciera no pensar en esto, ¿no? Que te, que te, pero después, realmente, si te pones a analizarlo, dices, no, es que esto suma, esto es una experiencia más de vida. Imagínate borrar, o que tuvieras una pastilla que te borrara el cassette. ¡Qué horror! Yo creo que todo esto suma, y yo creo que obviamente cuando eres más joven y cuando eres tu primera, tu primera, este, tu primer golpe al corazón, pues sí, dices, ay, no, no quiero sentir esto. Pero cada vez se levanta uno más rápido, y sí, efectivamente, uno no puede evitar que te rompan el corazón muchas veces, porque pues los seres humanos así somos, ¿no? Los seres humanos a veces no es que haya buenas, sí hay malas personas definitivamente, pero hay gente también muy inconsciente, y que no tienen ni siquiera, o sea, ni siquiera ven que están causando un daño. Entonces, pues esa gente es terrible, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay mucha gente de ese tipo. Y quiero hablarles más de la obra nada más para decirles que somos ocho actores en escena, que vamos a regalar boletos para que nos vayan a ver al teatro. Fases dobles, ¿no? El elenco está padrísimo. El elenco está increíble, la dirección está increíble, la escenografía, bueno, les digo. Sí, visualmente son unos cuadros preciosos, muy artísticos, es una cosa de verdad que sí te sientas y es, antes de que empiece la obra incluso es como una cosa de estar viendo el escenario. Es una obra para verla, de hecho, no en las primeras filas. Perdón que lo diga, pero sí lo quiero recomendar. Pero no, o sea, no en la primera fila, por lo menos, porque sí la escenografía es bien bonita. Y además nos ven las imperfecciones demasiado cerca. ¿Cuáles imperfecciones? ¿Cuáles ganas? Y bueno, no sé si ubiquen ustedes a Antonio Serrano, que es nuestro director. Claro que sí. Él dirigió en televisión Mirada de Mujer, este, nada personal. O sea, ya ha trabajado mucho contigo. En televisión sí, y en cine, pero nunca había hecho teatro con él y me muría de ganas de hacer teatro con él. Yo también. Yo de las primeras obras de teatro que vi, que fue Sexo, Puedo y Lágrimas, la original con Daniel Jiménez Cacho, dije, yo quiero hacer eso. ¿Quién dirige? ¿Quién es? Y luego la vida me llevó a Mirada de Mujer a conocerlo y fue, es un director maravilloso. También dirigió Hidalgo, La Historia Jamás Contada, Sexo, Puedo y Lágrimas en cine. Creo que es un director maravilloso, que aparte está en plenitud, está en su momento de madurez. Y aquí lo notas, porque realmente resolvió una obra muy complicada, muy difícil, en tono y visualmente, y de una manera poética. Es que es como si viera, o sea, yo siento que, aunque no tengo la oportunidad de verla, pero siento que, o sea, como está dirigida y demás, pareciera que es, o sea, es como una peli en teatro, ¿no? Sí, porque las escenas están, entonces está... ¿Y cuánto dura? Hora y media. Hora y media, por ahí. ¿En qué teatro? En un acto, sí. En el Teatro López Tarso, ahí en San Ángel. En el Foro San Ángel. En el Foro San Ángel. Me parece una zona padrísima, porque ya esto que hizo Ortiz de Pinedo de remodelarlo y de volverlo un teatro más comercial, porque antes era el Centro Cultural San Ángel, fue una gran idea porque está en un punto maravilloso, donde se ponen pasar el sábado. Sí, padrísimo. Está lleno de restaurantes, lleno de cafecitos, lleno de baresitos. Hace una pausa, ¿no? No los dejo ahí. Por favor, ¿qué? Regresamos en un momento, no se vale. Bueno, ya estamos de regreso, Fórmula Espectacular. Fabiola Campomanes, Plutarco Asa y Vince Miranda están con nosotros hablando de esta puesta en escena. Se compran corazones en el Teatro López Tarso, que de eso justamente estábamos hablando, que es un teatro de fácil acceso y está la zona muy bonita, porque un sábado te puedes ir a comer, al Jardín del Arte y demás, y después pasarte al teatro, ¿no? Totalmente, ahí está el mercadito enfrente, y estamos viernes, sábados y domingos, y además estamos muy, muy padres, o sea... Muy bien acompañados. Estamos súper bien acompañados. Súper padres. El elenco son Ruiz Senderos, que lo recordarán como el hijo de Casillas ahí en el Señor de los Cielos. Ruiz Senderos, ¿no? Ruiz Senderos, sí. Está Pepe Lambarri. Te mandamos un beso, Rui. Pepe también. Lambarri. Pepe Lambarri. Pepe Lambarri, pero todo el mundo le dice Lambarri. Está Héctor Cozifakis. Otro beso a Héctor. Está Mercedes Bogan. Mercedes también beso para ti. Está Jorge Aranda. Besito también, Jorjito. ¿Quién nos falta? ¿Y ustedes? ¿Todos ellos en escena o alternan? No, no todos. Sí, es una propuesta muy aventada y muy riesgada de la teatrería, de la TAM Producciones, que es la primera vez que producen fuera de la teatrería una obra de gran formato y aventarte con ocho actores y con una producción de ese tamaño, la verdad es que son bien audaces. ¿Y lo hicieron por la nómina? Porque digo, la teatrería es muy chiquita, con ocho actores tienes que... Es que cobramos bien poquito nosotros. ¡Ay, ajá! Es casi pro bono. Sobre todo Fabiola, ¿eh? Que le contaron que un chorro de... Pues mira, obviamente y afortunadamente que existe, tenemos el apoyo de Fiteatro. Ah, eso es muy bueno. Y bueno, pero no con eso nos alcanza, porque sí van a ver que es una producción mucho más grande. ¿Y cómo se llama? Y sí, sí es un riesgo que están asumiendo y que además es como que tengo entendido que es la punta de lanza de la TAM Producciones para muchas obras que vienen atrás de este tamaño. Así que es muy importante que vayan al teatro. Claro. Exacto. Es muy importante. Es garantía tenerlos. ¿Cómo van estos primeros días del estreno? Va muy bien, ¿eh? Va muy bien. La verdad es que va bien y va subiendo. Cada fin de semana hemos visto cómo llega más gente, lo cual pues motiva, ¿no? Porque se ve que está funcionando el de boca en boca, que creo que es lo más importante. Sí, es lo más importante, porque luego te pasa que cuando hay mucha publicidad, de repente hay un gran estreno con mucha prensa, empiezas muy bien, pero si la obra no gusta, se va desinflando, ¿no? Y el teatro tiene que ser una bola de nieve. Tiene que el boca a boca hace que tú recomiendas a 10 más y esos 10 más vienen. Y la gente sale feliz, ¿eh? De verdad, la gente sale feliz. Y este me falta. Los comentarios, o sea, de todos esos son muy buenos. La gente sale como con una sensación muy bonita. Es una obra que te deja, o sea, te deja pensando, te deja sintiendo. Eso es algo maravilloso. A mí me encanta eso, que salgas y puedas conversarlo. Pues esperamos verte este fin de semana ya. Esperamos verlos a todos este fin de semana ya. ¿Es para toda la familia o qué edades son las recomendadas? Yo digo que... Es para adultos, siento ya. O un adolescente de 17 para arriba. Ok. Porque es un cuento, ¿eh? Obviamente es un cuento, ¿no? Pero sí hay algunas palabras, bueno, hay algunas groserías. Hay un poco de violencia física también. Ok. Es más para adolescentes y adultos, ¿no? Exacto. Adolescentes y adultos a discreción de los padres. De los padres, sí. Porque realmente, o sea, nuestros hijos, los que tenemos hijos adolescentes, pues sabemos que desde los 14, 15 años ya están... Ya se sabe del abecedario y todo, ¿eh? Sí. Simplemente yo como papá, obviamente... Ya están listos. Yo siempre intenté no propiciarlo yo, ¿no? Para que se le retrasara un poquito más la pérdida de inocencia y que fuera a su ritmo. Por eso a veces los papás no llevamos de 14 años a un niño a ver una obra como esta. Pero yo sí creo que alguien de 17 ya tiene el criterio suficiente y además se va a divertir mucho más porque le va a entender mucho más y el papá va a estar más tranquilo cuando digan las groserías y no estar así todo roja la mamá. Me pregunta en redes sociales si vas a continuar en El Señor de los Cielos. No. Hice la cuarta y la quinta. La sexta nos mandaron a Europa. Decidimos ya no estar en esta temporada y más adelante no sabemos porque muertos no estamos. ¿Y en El Chema? ¿Estabas también en El Chema? No, en El Chema no estuve. No, no, solamente estuve en El Señor de los Cielos. La final de la 3, 4 y 5. Ahorita estoy... Terminé de Silvia Pinal, la serie de Carla Estrada. ¿Qué personaje es? Hago a Gregorio Ballerstein que fue un gran productor de la época del cine mexicano, le decían el zar del cine mexicano y fue quien apoyó la carrera de Silvia Pinal para... ¿Y no fue su novia? No, él fue de los pocos que no fue... Sí, porque ya se cogió la sección amarilla completa. No dudo que haya estado por dentro medio enamoradillo porque era una mujer guapísima y aparte con un carisma y con una sensualidad impresionante. Pero él fue más bien como una figura paterna. Él era un productor judío, contador, súper cuadrado, con una familia conservadora. Y su pasión era el cine y se metió al cine a hacer películas de Joaquín Pardavé y de ahí se volvió el zar del cine mexicano. Y en esta primera etapa, antes de Silvia Pinal del Teatro Musical y de Buñuel y de Televisa, en esta etapa de ser una actriz secundaria, buena, que ya había estado nominada al Ariel pero que no había protagonizado ni era una estrella, él la impulsó para ser una gran estrella. ¿Ya tienen fecha para el estreno del Ariel? Lo último que escuché, que me dijeron de la oficina de Carla Estrada, es que está programada para finales de junio. Ok. Pero bueno, en la televisión todo cambia, no está anunciada, no se sabe todavía. Y estoy grabando la serie del secreto de Selena para Disney, Sony, Telemundo y creo que esta TV está aquí. Ahí soy el fiscal Carlos Valdés, soy el fiscal que ayudó, bueno, que sin él no hubiera sido posible que metieran cadena perpetua a Yolanda, porque la gente no se acuerda mucho que a pesar de lo obvio que era que fue el asesinato, fue tan vivo el abogado de Yolanda Saldívar que ya lo estaban, ya lo estaba convenciendo de que había sido un accidente. Y mi personaje junto con su equipo son los que hacen el caso y como acaba de pasar lo de O.J. Simpson, que la fiscalía lo dejó ir a pesar de que era obviamente culpable, él a partir de ahí dice a que a mí no me va a pasar lo mismo y él se aplica y termina haciendo que Yolanda Saldívar pagara por el crimen que hizo. ¿Tú Fabiola? Que te vieron en Los Ángeles, me contaron. ¿Cierto o falso? Pero en el salón Los Ángeles bailo ahí. Cuéntanos de qué andas además de Se Compran Corazones. Es que todavía no puedo decirlo, pero vienen series. Ok, en eso estás, pero todavía no lo puedes compartir. Pues todavía no lo puedo compartir, pero sí viene algo bien, o sea, vienen dos proyectos importantes, uno de ellos muy importante para mí. ¿Fuera de México? No, pero sí tiene que ver. Bueno, te estamos viendo ahorita en la repetición de Mi Corazón. Me están viendo en la repetición de Mi Corazón es tuyo. De qué padre bailas, comadre. El pole dance te sale muy bien. No, yo ni bailé ahí, yo ni bailé ahí. ¿Y tú, Vincent, qué andas? Yo, pues un poquito igual que Fabiola, también viene serie. Tampoco puedo hablar mucho de ella, solo puedo decir que viene para YouTube, lo cual está padre. Claro. Y a punto de terminar de producir el primer EP de Vinsela, que es el dato que tengo con Marce, con mi esposa. Ajá. Entonces, pues muy contento por eso. Te cantan padrísimo los dos, ¿eh? Ay, muchas gracias. Te he escuchado los dos, o sea, no creerías que ella tiene esa voz y se oye tan bien. Bueno, estuve, no me puedo hablar. Claro, ella era María. Ella era María. Sí, sí, sí. Sí, y en el canto, canta precioso. Sí. Canta muy padre. Y este, pues eso, a punto de lanzar nuestro primer EP. Ayer subimos nuevo video a nuestro canal de YouTube. Son una pareja de talentosos y guapos y demás. Guau, ¿no? Y súper lindos los dos. Además, lindos los dos, sí. Sí, súper lindos. Sí, es un matrimonio muy bonito. Sí, pero bueno, antes de despedir, recapitulemos el teatro para que la gente vaya a verlos y estén mucho tiempo. Se compran corazones, viernes, sábado y domingo. ¿Los horarios son? Viernes ocho y media, sábados seis y ocho y media, domingos cinco y media y siete y media. Ok. En el Teatro Ignacio López Tarso. Ahí está, siempre se me olvida el nombre de la calle, pero es cuando acaba Avenida La Paz, cruzas Revolución, la que sigue, que está enfrente del parquecito, esquina con Revolución, ahí está. Enfrente del Mercado de las Flores, ¿no? De los churros, ¿no? Sí. De el convento. Más bien de los churros. Bueno, ¿y el regalo nos van a regalar? Claro que les vamos a regalar. ¿Qué vamos a regalar? Ahorita vamos a regalar unos diez pases dobles. Diez pases dobles. Me quedan muy bien. Diez pases dobles, ¿pero para qué función? Para que la gente... Las vamos a reparar. El domingo a las cinco y media. El domingo a las cinco y media de la tarde, diez pases dobles para ver... ¡Ay, es un regalazo! Te vas a comer ahí... Háblenos, háblenos y los esperamos ahí. ¿Qué les preguntamos? ¿Nada? Se los regalamos así. Pues podrían dar una clave. Que se cambian de corazón, ¿no? Podrían llegar a la taquilla y dar una clave, quizá, que podrían pedir una escalera muy especial. Exacto. Eso tiene que llegar a decir. Esa es la clave para comprar corazones humanos de contrabando. En nuestra hora sí se... Tienes que llegar a decir eso. En este momento, el regalgo está padrísimo para este domingo. Y ustedes, por favor, a ver si... Claro que sí. Gracias, gracias. Gracias, Flutarco Aze. Gracias, Fabiola Campomanes. Gracias, Vin Miranda. Gracias. Que tengan mucho éxito. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Está en este momento en todas las redes sociales, pues, la renuncia a Margarita Zavala a su candidatura. El día de hoy, ya lo había anunciado Televisa, estaba programada para grabar tercer grado y justamente durante la grabación de tercer grado que se va a transmitir hoy en la noche después del noticiero de Denise Merker, es donde Margarita renuncia. O sea, que ahí veremos públicamente cómo fue, qué fue lo que expresó, cómo se dio la situación. Lo está anunciando Televisa en todas sus redes sociales y, por supuesto, ya la nota está en todos los diarios del país. La renuncia a Margarita Zavala. Bueno, pues sí, para darle todos sus votos y sus seguidores a Anaya, ¿no? Que finalmente vienen de la misma raíz, ¿no? Exacto, vienen de ahí. Hubo una decisión ahí entre Margarita y Anaya, pero el que Margarita deje este espacio libre, pues, da todos sus votos a Ricardo Anaya. Exacto. Pero también yo creo que hizo bien porque en el debate le fue muy mal. En los cierres que ha tenido, por ejemplo, recibió la resolana el domingo. Sí. Pasaron un video justamente mofándose de ella, donde está en una explanada hablando de su cierre, no sé qué, y habían diez personas. Yo creo que es importante en el hecho de que es una mujer, la primera mujer que sienta un precedente de que se lanza a una, a ser presidenta de este país. Independiente. Independiente, sí. Porque Josefina hace seis años estuvo en esta mesa también luchando. Pero, ajá, independiente. Pero le falta mucho, o sea, siento que se le salieron muchas cosas de control, su equipo de campaña no la apoyó lo suficiente o no sé qué pasa, porque, digo, para... Yo creo que es una elección en donde al menos las encuestas están como muy definidas. Sí. Y yo creo que... Ya se sabe que va a ganar casi. Si se va por una causa, está demasiado, exacto, está demasiado definidas las encuestas, que no son determinantes, ¿eh? No. A final de cuentas, la decisión se toma el día de la elección porque es una decisión privada y ese tache lo das hasta ese momento, punto. Sí. Pero aún así está como muy definido que ya ella iba muy atrás, ¿no? Exacto. Entonces, iba en el último lugar. Para ir más atrás que el bronco ya era demasiado, ¿no? Entonces, pues, por eso yo creo decidió bajarse del barco. Y el bronco sin manos nos va a dejar, ojalá y renuncie. Y como dijo que ahora a latigazos. Que nos castigue. Sí. Qué cosa tan tremenda. Pero bueno, vamos a regresar a los espectáculos. Esta, por supuesto, es una información de interés nacional, por eso la comentamos. Y a lo largo del día en todos los informativos de Grupo Informal. Oye, nomás quiero comentar algo rápido de la de Resolana, ahorita que lo tocamos. Dígame. El domingo que la vi hicieron una dinámica que no sé si está padre como para el 13. Y eso que... Para el 1. Porque Gabo Según es muy abierto y aquí a Acapulco y Shore. Pero llevaron a un señor y lo encueraron. ¿Por? A un viejito como de 65 años. Fue en toalla, se quita la toalla y pone en una caja que le tapaba la parte de las... ¿En la Resolana? En la Resolana. ¿Y para qué? Y las nalgas. Porque hubo una dinámica entre Mario, que es este youtuber muy exitoso en Facebook que imita mujeres y todo el rollo, y este Horacio Palencia y el Capi, y tenían que retratarlo. Entonces, se me hizo hasta humillante que un señor como de 70 años vaya a un programa a quitarse la ropa y que los chavos lo... Literal, quedó desnudo. O sea, no le hicieron el close-up en el pilín porque había una caja, pero se veía. Yo no lo hiciste. Terminó a las doce y media la Resolana, yo lo vi. Yo veo como que la primera parte donde hace la crítica y se me hace muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Todo ese primer bloque es muy bueno. Es muy bueno. Porque le toca a todos los programas. Y si hay alguien que en este espacio ha defendido y se declara fan del Capi, soy yo, pero se me hizo muy humillante que un viejito, un señor de la tercera edad, lo hayan utilizado como un circo. O sea, como para que retratarlo y luego pintarle el pene así. Pero él consintió, ¿no? Sí, claro. Para hacerlo, es un adulto finalmente. Pero, Flor. Me recuerdo un poco al Chango León que hacía Facundo. ¿Te acuerdas del programa de Facundo? Sí, claro. Que también humillaban, siento, a este personaje que era de la calle. Bueno, lo hicieron famoso, Alma. Bueno, sí, pero pues también lo humillaban y él se dejaba. Entonces, pues es un poco así, ¿no? De irreverente. Sí, pero creo que para Azteca 1, señal con valor, no está tan cool. No está tan cool. Al menos yo que soy así súper abierto, me dio mucha pena, la verdad. O sea, ver al viejito así como, todavía le retrataban hasta su testículo, así muy chiquito y arrugadito. Oye, lo que ayer vi fue Acapulco Short, ya casi al final. Oye, me da, digo. ¡Qué libidinosos! Dicen muchas groserías. Ay, Ana, tú también lo dices. No, espérate. Yo no digo groserías. En la vida yo no digo groserías. Todos se comen el cereal, pero todos están a dieta. Pero espérate, a lo que voy a mi crítica es, o sea, andan desnudas, desnudos, todos contra todos, y les blurean el cigarro. Ay, eso se me hizo tan chafa eso. O sea, dije, ¿qué es eso que no se le dio la mano? No era el cigarro, era el pilín del potro. No, porque estaba, le digo a mi sobrina, oye, ¿qué es eso? ¿Por qué le están blureando? ¿Por qué tu sobrina ve eso? ¿Cuántos años tiene? No, bueno, ya puede. Ya, ya puede. De verdad, yo ahora que estoy trabajando con Brenda Sanbrenad de Acapulco Short, es de verdad impactante ver cómo la gente sigue estos personajes. Pero no está padre, ¿eh? No está padre lo que hace. Ay, a mí sí me encanta la fiesta. Yo sé que sí, porque tú eres muy así, pero no está tan padre. Para una chava de 20 como tu sobrina que le digan que toda es Sodoma y Gomorra. Sí, Flor, tengo una prima de 13 años y es súper fan de Acapulco Short. Pero ¿cómo permites que una prima de 13 años vea eso? O sea, no es un buen ejemplo para una niña de 13 años. Es un poco lo que decía Mauricio Ockman con su personaje en el Chema. O sea, la culpa aquí la tienen los papás que lo permiten ver. Tú no dejes a la niña de 13 años ver Acapulco Short. O sea, no es una edad para que veas que las muchachas se pueden acostar con uno y con otro, y a la noche siguiente con el otro, y después que no voy a salir virgen de este show, tengo que acostarme con este. No, oye, me siento muy borracha por no decir la otra palabra que usan en el Acapulco Short. En los 80 y 90. O sea, una niña de 13 años no puede ver eso porque va a creer que eso es lo normal. Y perdóname, pero eso no es lo normal. Pero Flor, en los 80 y los 90 también había un Acapulco Short. La vida de Luis Miguel, Estefany Salas, todas en la mañana. ¿Pero dónde la veían? Era el Acapulco Short. No, porque no se veía en la televisión. Exacto. Mira, es que algo me dijo un día Manelic, y sí es cierto. Acapulco Short, y no es que los defiende yo en RP de los Acapulco Short. Eres el RP y de Té de Azteca. Eres de Acapulco Short y de Té de Azteca. Pero dice, todos aflojan. No te pagan en Té de Azteca ni en Acapulco Short. Y ahora resulta que todos son vírgenes. Y sí es cierto, porque todo el mundo tiene ese mundo de placer, y te vas de dentro y te besas con el que te invitó a la copa. Sí, pero aflojas con tu pareja, con tu esposo, con tu novio, pero no con treinta al mismo tiempo. No, no es cierto. Y ahora resulta que Alma es virgen. No, pero nada más con mi novio. Con Mark y bebé. Yo te pido que busques las estadísticas, y te vas a dar cuenta que es generacional. Sí, claro. Sí. Es totalmente generacional. Yo me acuerdo, sí. Las de mi generación, que yo estoy en el cuarto piso, no es así, Gabo. Y por supuesto, no lo veo como algo regular. Si se lo preguntas a una chava de veinte, seguramente me dirás, sí, yo he tenido muchas más parejas sexuales, no las de cuarenta, que nos escuchan muchas señoras de cuarenta. Sí. Y las de treinta tendrán menos que las de veinte, y las de cincuenta habrán tenido menos que las de cuarenta, y las de sesenta que nos están escuchando habrán tenido menos que las de cincuenta. Entonces, una niña de trece que se está formando, y que yo quiero pensar que a los trece años no es una edad para iniciar una vida sexual, estarás tú de acuerdo. Sí, no, no. Tú eres muy abierta, Alma, pero a los trece años no es una edad correcta para iniciar una vida sexual. Entonces, ¿qué necesidad de estar viendo estos programas a los trece años? Tiene que ver con las redes sociales y la apertura que hay. O sea, ahora los papás no pueden estar tan pendientes de lo que ven sus hijos en sus teléfonos o en sus tabletas o en tal. Entonces, ahora ya hay todo y puedes encontrar todo. ¿Y cuántos embarazos hay de chavitas de trece años? O sea, eso es lo peor, porque los papás no están al pendiente. Sí, y también el tabú de platicar del sexo con tus hijos a esa edad, ¿no? Porque eso pasa que la educación sexual en nuestro país no está del todo. O sea, ¿a los cuántos años te empiezan a dar clases de sexo? ¿A los cuando vas en sexto o quinto año de primaria? Bueno, al sexto, ajá, a los doce. Cuando debería de existir, como en otros países, desde kinder uno casi casi, te enseñan a identificar tu cuerpo y todo. Sí. Yo creo que no es culpa de la televisión que los niños salgan embarazados, ¿eh? Es culpa de los papás, sin duda. Sí, claro, porque la educación primero es en casa. De los papás que permiten ver a ese niño la televisión. Mira a Laura allí. Hasta su bebé está chiquitito y ya pone porno. Eso no es cierto, eso es una mentira. Es broma, Laura. Y no lo digas ni de broma. Es broma, te amo. No, 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 pero le pasó. Estaba viendo una serie en Netflix, mi comadre, hace una historia con su niña y su niña queda enfrente y en la pantalla se ve una escena muy sexosa e inmediatamente se le empezaron a acabar de que Laura ve porno, está viendo porno. Sí, pero fue circunstancial. Sí, no es que la estaba viendo con la niña. Pero fue muy chistoso. Bueno, vamos a cambiar de tema. No es chistoso porque yo conversé con Laura el lunes que la vi y es algo que le dolió muchísimo, te digo, su percepción como madre. O sea, ella realmente ni se dio cuenta porque se fue a dormir después de haber subido una historia y a la mañana siguiente que llegó a la oficina todo el mundo le comenzó a comentar de lo que ya estaban diciendo, Laura allí ve pornografía con su hija, lo cual es una mentira y eso no se vale para una mamá. Una mamá que está 100% dedicada con su bebé. Puede ser chistoso para quien no lo vive, pero para quien lo vive es horroroso. Pero mira, yo creo que a ella se le fue porque no tuvo la atención de ver qué es lo que subió y ver qué estaba de fondo. A lo mejor nada más vio a la niña, pero no vio lo que estaba de fondo. Y para las redes sociales hay que ser súper quisquilloso y tener... Y más si eres figura pública. ...consciente de ver qué subes, lo que escribes, ya me pasó, cómo lo escribes y tal, porque la gente te acaba. Encuentran el detalle para ver exactamente el negro en el arroz. O sea, el negro en el... Mira, aquí hay una chava que está diciendo que nosotros estamos discriminando y que hay que llamarle a la Conapred y que pobre Lele Pons. A Lele Pons porque decimos que no nos gusta que sea la conductora de la voz de ellos. Ahí es su mamá, Flo. No inventen, no inventen, ¿no? Pero ¿cómo Conapred? Por favor. Que se la lleven a Venezuela. Que la regresen. Arepas, que se ponga a ser y punto. Venezolana americana, que tiene la doble nacionalidad, me estaban diciendo. Pues bueno, si se va a Venezuela, que haga arepas. Y si se va a Estados Unidos, pues que se vaya a... No, yo digo que está muy bien que Lele Pons le den chamba. No me gusta como conductora de la voz de México. Además ya está firmada, ya, ¿qué le hacemos? Ya no podemos hacer nada. Ya, lo que digamos. Al menos que la acusen de lavado de dinero, como a mi querido Julián, y vuelvan a suspender la temporada. Ya regresamos. Ay, Alma, ya, preséntanos tus notas. De orgasmos, por favor. De orgasmos, ¿qué quieren? De orgasmos, de buena onda. A Tala Sarmiento la entrevistaste, ¿no? A Tala. ¿Cómo hará el amor a Tala Sarmiento? Ay, no, cállate. ¿Le preguntaste? No, eso no. Yo siento bien suavecita, así de... De eso no. Sí, siento yo también como aburrida. De monja, porque como quiso ser monja... Yo creo que no, porque al contrario... Se persina antes... Tiene un marido más chico que ella. Tiene un marido más chico que ella. Le tiene que dar batalla. Tú te imaginas la diversión para Tala. No se ve tan chiquito, ¿eh? Sí, es más chico que ella. Y muy guapo, David Rodenas. Muy guapo, muy guapo. Pues la entrevisté y ella nos cuenta que, a pesar de todo lo que le está pasando en su vida, no es un momento complicado, no lo ve así. Aún no tiene proyectos de trabajo. Nos cuenta de su viaje por Roma, que se fue una semana, pero se fue sola. Yo nos cuenta por qué se fue sola y si va a la producción de Carmen Armendariz. No lo veo como un momento complicado, lo veo como un momento de cambio, más bien. Lo estoy enfrentando así, como un momento de una nueva etapa. Y muy contenta de recibirlo en un momento así de importante para mí, porque para mí es muy grande estar pasando después de 22 años, ¿no? Atreverme a dar un paso y hacer un cambio muy drástico. ¿Ya tienes propuestas para trabajar, integrarte a una nueva televisora? No, estoy revisando opciones, la verdad. Estoy más bien ahorita en una etapa de mucha tranquilidad, ¿no? Concentrada en muchos aspectos personales. Creo que obviamente después de tanto tiempo, ¿no? Fue muy turbulento salir y todo. Y ahorita es momento de dejar las cosas un poquito en paz. Y llegará cuando tenga que llegar lo que tenga que llegar. Claro, sabemos además que te fuiste a un viaje sola. Platícanos. Sí, me fui a Roma, padrísimo, estuve súper contenta. Estuve muy tranquila, fui a mi aire, haciendo lo que yo quería. Me disfruté mucho. Me ayudó a poner mucho las cosas en perspectiva, ¿no? La distancia siempre te ayuda a ver las cosas desde afuera. Y entonces todo lo ves de otra manera. Y me ayudó mucho eso, a apreciar muchas cosas. ¿Cómo tomó tu esposo esta decisión de irte sola? Él fue el primero en impulsarme a que me fuera yo a este viaje sola. Yo de hecho no me quería ir porque él tenía que quedarse trabajando. Y yo le dije, no, ¿cómo me voy a ir sola sin ti a Roma? Y él me dijo, es tu momento. Es un momento perfecto para que lo hagas. Porque tienes el tiempo, tienes la disposición. Y yo creo que te va a ayudar mucho a hacerlo. Entonces, órale. Y él de hecho me ayudó a escoger destino. Él me ayudó a escoger el hotel. Me ayudó a buscar los vuelos. O sea, él fue un gran promotor de que yo hiciera el viaje. Y me dijo, te lo mereces porque llevas 22 años trabajando sin parar. Y es un regalo que te tienes que dar. ¿Se ha rumorado de un nuevo programa de espectáculos en Televice que tú estarías también al frente? No sé. No sé. Es que se han rumorado tantas cosas. ¿Pero qué te gustaría hacer tus espectáculos? ¿Qué es lo que sabes? Bueno, pues eso es a lo que me he dedicado toda mi trayectoria. Tendría que ver, obviamente, de qué proyecto se trataría. Y pues, a ver, ¿no? Lo importante para mí ahorita es que estoy abierta a muchas posibilidades. A lo mejor durante tanto tiempo haciendo una cosa como que uno se cierra a otras posibilidades, a otros caminos. Y ahorita estoy en una etapa muy abierta a que la vida siempre te enfrenta al lugar en el que vas a estar mejor. Pues entonces no le han llamado. Pues no le han dicho nada, no le han llamado. Pero dice que ella está tranquila, está rela. Seguramente le dieron su buena lana cuando salió de Azteca. Y pues disfrutando al marido, ¿no? Lo que deseamos. Te digo algo, no le conviene. No le conviene tanto en este momento. Pues no, porque no va a ser la competencia de Patti Chapoy. Exacto. Yo creo que ella, si ya está en una etapa realmente de cambio, ojalá encuentre un proyecto alterno, diferente. Ella quería conducir la voz. Es lo que dice. En donde no se enfrente directamente a Patti Chapoy. Porque finalmente es un equipo muy poderoso. Y a menos que Televisa decida invertirle como se debe para competirle a Patti Chapoy, no lo van a lograr. No. No lo van a lograr. Así con proyectos chicos y de bajo presupuesto, no se logra ganarle aventaneando. No, no, claro. Esa es la realidad. Entonces no le conviene a Tal entrar en un proyecto en donde de entrada no le van a poder ganar aventaneando. No, y que haga otra cosa. Ella lo decía. O sea, ya estuve 22 años en espectáculos. Pues puede hacer otra cosa. Yo la neta me relajaría un buen. Ay, sí. O sea, ¿cuánto? Mira, es una mujer que no tiene hijos. Es una mujer que toda su vida ha trabajado. Es una mujer que viene, pues, de una familia estable. Economía, digamos que ella no sufre de economía. Entonces que se tome un tiempo, que se relaje, que se le baje el estrés, que trabaja. Es más, hasta que se vuelva mamá, porque no ha sido mamá. Quizás ahorita es el momento para darse ese tiempo. Claro, claro. Pero finalmente igual, yo ayer platicaba con Flor y le decía que sí, que al menos en mi manera de pensar, yo creo que el ego lo que puede llevarla es aceptar esto por decir, ve, Pati Chapoy, que sí estoy donde yo quiero estar o que sí puedo avanzar, que no voy a estar solamente dependiendo de ti. Sí piensa con el ego, pero sí piensa con el cerebro más que nada y con el corazón, yo creo que se tomaría un tiempo. Y además, ¿sabes dónde veo mucho yo a Talas Sarmiento por sus capacidades? También en los canales que hacen transmisiones de eventos internacionales. Sí, que eres muy buena. Porque habla muy buen inglés, conoce bien de los espectáculos. Y bien en Estados Unidos. Y eso es algo totalmente alterno a Ventaneando, donde no tiene que sentir la presión de la competencia, del rating y de enfrentarse a quienes fueron sus amigos, sus compañeros. Me parecería como mucho más padre y honesto verla en TNT, en HBO, en ese tipo de canales haciendo cosas. Ahora que va a ser la transmisión de la boda real, ¿no? Que la iba a tocar a ella en Azteca, pero bueno. Pero se llevaron a Vanessa Claudio. Bueno. Vanessa Claudio, pero Vanessa Claudio habló muy bien del inglés. Sí, pero siento que su cultura general no es muy buena. ¿Qué más, Almita? ¿Qué más? Pues tenemos a Lorenzo Antonio, porque estamos en el mood de Luis Miguel. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Él está tomando su segundo aire. Y él es como de la edad de Luis Miguel. Además estaban, trabajaron no juntos, pero sí se conocieron. Entonces, él nos habla de cómo fue que conoció a Luis Miguel y cómo era también, a él su papá lo representaba. ¿Cómo era la diferencia con Luis Rey? Ok. No sabía qué esperar realmente cuando tenía en mi mente mi plan de regresar aquí a México. Pero la verdad me han tratado tan bien que yo estoy tan feliz ahorita que es difícil explicarlo porque pues me siento súper en casa. ¿Tus hermanas a qué se dedicaron? Ellas siguen cantando, pero ahorita están más dedicadas a la familia. Ellas sí se casaron, tienen sus hijos y yo quisiera traerlas para presentarlas en mi show. No más que es un poco complicado porque tienen, además de sus esposos, sus maridos, tienen sus hijos. Algunas están divorciadas, así que aún más complicada está la cosa. ¿Y tú casado, soltero? Divorciado. ¿Y con pareja actualmente? Sí, sí tengo novia. Me tocó convivir con él y con su papá. Yo nunca vi nada de eso, la verdad, no. Aparte de los eran jóvenes, ¿no? Chicos. Éramos chicos y no convivimos mucho tiempo. Era rápidamente vernos en una entrega de premios aquí o una presentación por allá. Conviví más con, por ejemplo, con Lucero, con Pedro Fernández. A mí, bueno, fue diferente a eso definitivamente, ¿no? Mi papá, él fue criticado de otra manera porque en esa época, cuando yo empezaba mi carrera, él estaba frenando siempre, diciendo, mira, está bien que hagas esto, pero no quiero que dejes la escuela tampoco. Tienes que mantener tus estudios y yo nunca dejé de estudiar. Yo siempre, o sea, yo no tuve maestros particulares. Incluso le decían muchas veces, como Luis Miguel lo está haciendo, tiene sus maestros particulares. Pero mi papá decía, no, 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 esto es importante, claro, pero no es toda la vida. No es, hay otras cosas. La carrera de Luis Miguel, pues es algo sensacional, inigualable realmente. Entonces, pues también el resultado está ahí, ¿verdad? Sí, pero personalmente, ¿te hubiera gustado que tu papá no te dejara en la escuela y que te hubieran puesto más a trabajar? No, yo digo que no. Viéndolo de una manera de negocio, pues yo comprendo que pues también podríamos haber hecho más dinero, más fama, más todo eso, ¿verdad? Pero, ¿a qué costo? Y eso es lo que mi papá me día. Oye, Alma, ¿y sigue igual de guapo? Sigue muy guapo. Era un niño muy bonito. Sí, muy alto. Delgado, este, muy amable. Y él nos contestó nuestra encuesta de los miércoles de orgasmo. Vamos a escucharlo. Lorenzo Antonio, ¿sí lo tienes, Inge? Ahí lo tienes. Está como sección. Sección miércoles de orgasmo. Ay, todo bonchi, sigue en Tinder. Sí, yo lo vi hoy. Por eso ya hiciste match. Sección, ya ves, ya estamos perdiendo el tiempo. Eres una pecadora. ¿Cómo le preguntaste a Lorenzo Antonio de esas cosas? Pero vázame qué contesto. Ya, vamos a escucharlo. ¿Cuál es tu posición sexual favorita y por qué? Es que yo creo que depende de la persona, ¿verdad? Depende de la persona, de la atracción que hay. No tengo una posición favorita, digamos, ¿no? Es más bien, depende de la pareja, ¿no? Ok, ¿le harías un estrictiz a tu pareja? Sí, yo sí lo haría, sí. Pues, tal vez estando en un poquito mejor condición. No, Lorenzo Antonio, tú no. Tú eres un niño. Sí, así lo vemos, como un niño. Nos quedamos con la imagen de chiquito. ¿Qué edad tiene? ¿Cuarenta y tantos? Ya cuarenta y tantos, sí. Bueno, más o menos, todos somos de la misma edad. Edad. Edad, Paulina, Talía, todos los de esa, Lucero, Juguemos a Cantar, es como la misma generación. Sí. Pues todo un icono. Y está regresando con su show, se está presentando en diversos lugares, en teatros aquí en la Ciudad de México y quiere traer a sus hermanas porque sus hermanas siempre lo acompañaban en sus shows de Juguemos a Cantar. Entonces, quiere traerlas, las va a juntar porque viven en Estados Unidos. Muy bonito cierre. Gracias, Alma, por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana con más información. Gracias, Gabo Cuevas. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Mañana Gabo descansa, pero nosotros regresamos a las 12 del día con todos ustedes. Recuerde que nos puedes escuchar en el podcast, en iVox.com, en YouTube. También encuentra el podcast y en nuestra página florrubio.com, siempreespectacular.com. Quédese con el Padre José de Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes.